bueno parceros como una vez más en su canal gaming colombia con nuestro personaje keiko a sakura el día de hoy estoy muy contento que tengo que mostrarle algo que y pues para mí la verdad es un logro sí y para muchas personas a cualquier pendeja pero para mí es un logro muy importante y quiero compartir con ustedes y ver sus opiniones en los comentarios y bueno parceros para la gran mayoría del canal creo yo que me siguen y han visto el progreso saben lo difícil que es avanzar cuando uno es monocuenta y pues sacar camas y conseguir a la mayoría de cosas fuertes en el juego son bastante complejas entonces cada vez que yo consigo algo me alegro en compartirlo con ustedes tal cual como cuando conseguir las mascotas en este caso quiero que observen que el personaje lo tenemos 11 para 6 pm y 5 puntos de alcance y esto lo tenemos con unas pues muy buenas características me parece a mí tiene por encima de los 700 de fuerza y tiene pues sus pequeñas ayudas en cuanto a lo que sería suerte y agilidad y vamos a ver por acá cargando una castigadora 400 y tanto y vamos a pegar unos dagacitos sin críticos sin daños estamos viendo que estamos pegando un poco mejor de lo que se ha pegado normalmente y eso es gracias a que hemos podido conseguir lo siguiente este era el alianza gol de zona que tenía yo antes y éste era el anillo golos aunque yo tenía están muy buenos están excelentes pero los vamos a cambiar y pues los logramos cambiar por este anillo golos son exo pm y exo iniciativa que está casi casi igual y cambian unas poquitas poquitas cosas y este alianza gol de zona que lo tenemos exo p a son los dos primeros exos que yo tengo honestamente en la historia de todo lo que yo jugando son los dos primeros exos que he logrado conseguir vamos ahora si a meternos full cargas con dominios y potente yo sé que el potente no afecta como tal el desarrollo del golpe de las dagas pero si afecta en cuanto al tema de los gc vamos a ver por aquí sale gc con la castigadora por encima de los 1000 siendo la segunda obviamente pues es el punch dagazo por cerca de los 1000 dagazo por cerca de los no como es por cerca de los 700 debe estar este más o menos que tampoco es un mal daño para nada y tenemos la ventaja que seguimos pues pegando con nuestros elementos damos con suerte y damos con agilidad me parece a mí que es una bestialidad por lo menos mientras estamos con el tema de la reforma y los 6 pm nos permiten hacer cosas como alejarnos de pronto un punto pegar la castigadora y tener todavía la visión para poder dar dos dagazos como ustedes pueden llegar a ver donde logremos hacer encajar los daños completos de las dagas y una buena castigadora estamos sacando una barbaridad por cada turno obviamente para mí es bastante complejo de llegar a decirles no es que lo saqué a punta de pasar sí y cosas así obviamente si se puede pero pues yo ustedes comprendan tengo dos trabajos y además tengo el canal y me gusta muchísimo el canal pero no le puedo dejar dedicar tiempo a mis trabajos para poder meterme de cabeza a hacer camas y entonces me ha tocado salir de algunas cosas como por ejemplo en ese caso y el hecho de haber dejado de hacer algunas cosas en el canal pues me ha obligado también a conseguir las camas para poder comprar esto de otra forma y pues bueno de x o y forma lo hago con la intención de mejorar el contenido del canal que ustedes vean un personaje muchísimo más armado un poco mejor que en dado el caso de que ustedes se quieran armar de cierta forma pues lo puedan hacer y tengan como como esa guía de cómo se logra hacer lo podemos armar también en 12 5 lo podemos armar 11 6 11 5 tiene bastantes variantes que pueden llegar a ser muy buenas y pues todo lo vamos a hacer a partir de goloso tron de goloso tron de golosón y el noctu listo esas son las dos combinaciones que vamos a estar utilizando lo acompañamos con capa fujico en gorro fují los daños no cambian mucho en cuanto a los hechizos si saca muchísimo más crítico eso obviamente lo van a notar ustedes ahí y los dos epa pues nos dan una gran facilidad de la versatilidad del ocra muchas personas están afanadas por pensar en cuanto a los sets que van a venir para las reformas yo tengo dos o tres ideas que se las va a comentar en otro vídeo por el vídeo de hoy pero quería compartirles que pues obviamente es un logro independientemente de la reforma que se haga el simple hecho de vender los exos pues ya puedo comprar otros exos del x 0 y ese que vaya a utilizar pero pues como les digo no se afanen porque les voy a traer un vídeo de las intenciones que tengo yo dentro de la reforma lo que podemos hacer por este momento pues estoy disfrutando de mi obra consultó cpa con sus variantes que le puedo tener acá y además le hice un pequeño cambio con el gorro que ya después lo van a entender muchas personas me han preguntado porque si suena bastante como raro lo que estoy haciendo con el ocra preparándolo para la reforma pero como dijo el chapulín todos mis movimientos están fríamente calculados para hacer un abrazo y quiero recordarles que dentro de muy poco lastimosamente es por tiempo que no he podido hacer pero dentro de muy poco vamos a realizar unos pequeños sorteos dentro del canal para que estén muy atentos y la intención es que pues ustedes puedan aprovechar las cosas y pegarse de frente tienen que estar suscritos darle me gusta y dejar en sus comentarios lo que piensen y lo que les gustaría que tuviéramos dentro del contenido del canal muchísimas gracias por ver gaming colombia esta venia es para ustedes por ser siempre los mejores suscriptores y nos vemos en una próxima ocasión